Oye tía, ¿tú crees que el violador este está ahora mismo ahí abajo vigilándonos? Mira, ¿eh? Qué mal rollo, lo que no sé si se me ponen los pelos de punta. A ver, Pati, ¿tú a qué has venido? ¿A ayudarme a que se me olvide el tema o a asustarme más? Es que no me puedo creer que no se te ocurra otro tema de conversación. Oye, encima que has sido tú la que has empezado con las paranoias, ¿eh? Pues precisamente, tú lo que tienes que hacer es ayudarme a que se me olvide, que para machacarme a preguntas toda la noche ya he estado yo. Tienes razón, tienes razón, lo siento, ¿eh? La verdad yo no sé si sería tan fuerte como tú después de todo lo que has pasado, ¿eh? Eres la persona más valiente que conozco, de verdad, Olga. Pues mira, cuando estoy sola y me pongo a pensar no me sale tanta fuerza. Mira, a ti cada vez que se te venga el tío ese a la cabeza, tú coges y visualizas bien las clases de Nacha y de Robert, ¿eh? Las coges ahí y ¡pam! 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 Y luego ya... ¿Cómo te gustan a ti las clases, eh? Sobre todo desde que las da Robert. Ya, la verdad es que ahora sí que me interesan un poquito más. Aunque, tía, lo de Robert está cada vez más complicado, ¿eh? Me he portado con él como una niña. No, menos mal que lo reconoces. ¿Sabes lo que creo que pasa? Que tú no estás acostumbrada a que los tíos te rechacen. Y como Robert pasa de ti, pues cada vez te gusta más. Mira, a mí me da igual el por qué. Lo único que sé es lo que siento por él. Y está claro que así no voy a conseguir nada. Necesito que me vea como una mujer. ¿Y eso cómo se hace? Mira, Pati, yo creo que lo mejor es que te resignes y veas que el objetivo no es realista. No, a ver, está claro que me lo voy a tener que currar un montón. Pero yo no pienso resignarme ni tirar la toalla. No, tía, yo por Robert voy a hacer lo que haga falta. Es que te lo juro que no se me va de la cabeza. O sea, cada vez que cierro los ojos le veo ahí en bucle todos los días. Eso es obsesión. Y tan rápido como viene, se va. ¿Tú te acuerdas de lo fuerte que me dio a mí con Marcos? ¿Y ahora qué? Parece que han pasado siglos. Ya, pero es que el Marcos era un niñato. No, Robert es... Es distinto. Mira, será todo lo distinto que tú quieras. Pero el resultado es el mismo. Porque yo progresos, lo que se dice progresos, no veo. No, no, ni yo. Bueno, al menos con él. ¿Cómo que con él? Es que hay otro. El pesado de Jairo, tía. Ayer se me presentó en el gimnasio y le tuve que decir lo que me gusta a su hermano. Tía, creo que metí la pata, pero hasta el fondo. Es que se me puso ahí tan pesado delante de todo el mundo que se lo tuve que soltar. Tía, pobrecito, a mí me da pena. Ya, bueno, ¿y yo qué quieres que le haga si no me...? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué susto nos has dado, papá? Anda, que vosotras a mí. Me he equivocado, he metido la llave de la consulta. ¿Y tú qué? Suéltame la mano. ¿Cómo era eso de visualizar las clases de defensa personal? Bueno, no me ha dado tiempo a meter mi situación. Perdonadme, tenía que haber llamado al timbre. Venía pensando, ¿por qué no comemos juntos? ¿Por qué no salimos por ahí? Necesita ir a eso un poco. Por ahí se refiere al bar La Parra, como siempre. No tiene por qué. Venga, donde tú quieras. Estás invitada, Pati. No, muchas gracias. Yo creo que me voy a ir al gimnasio, que ya me escacé bastante. Te acompañamos al gimnasio. No nos tomamos el aperitivo en La Parra, para variar. Luego tú eliges el restaurante. Venga. Vale, pues me voy a cambiar. Venga. ¿Tú crees qué? ¿Un mexicano? ¿Un árabe? No. ¿Una pizza? Mejor vamos al burger. ¿Un burger? De todos los restaurantes de Madrid. ¿Quieres ir a un burger? ¿No puedes buscar uno un poquito más elegante? Bueno, mira, pues ahora tú lo has querido. Voy a llamar a una amiga a ver qué me recomienda. Bueno, anda. Que si no, vamos a acabar comiendo aquí. Oye, pues no sé dónde vais a comer vosotros mejor que en La Parra. Por eso vengo siempre que puedo. La quiero sacarla un poco del ambiente del barrio. Pum, mosto, anda. Oye, Antonio. ¿Sabes algo de Rosa? La de la frutería. Que lleva tres o cuatro días sin abrir y me han dicho que está enferma. Te han informado bien. Está ingresada con cáncer de garganta en fase terminal. Pero, ¿cómo que terminal? ¿Eso cuándo ha sido? Si yo no sabía ni siquiera que tenía cáncer. Pues se sometió a tratamiento. Un curandero la convenció de que podía curarla con gárgaras y con hierbas. Qué barbaridad. Perdí un tiempo precioso. Cuando quiso era un médico de verdad, demasiado tarde. ¿Me estás queriendo decir que se podía haber salvado? Nunca lo vamos a saber. Lo que está claro es que esta ratán le impidió intentarlo. Tío, ¿pero cómo se puede ser tan canalla para sacarle los dineros a las personas enfermas? Ya ves. Bueno, pues ya está. Ya sé dónde vamos a ir. No es mal, porque si no ya creí que íbamos a ir a cenar. Cóbrame, anda. Son tres euros, Antonio. Lamento mucho la noticia. Hasta luego. Adiós, bonica. ¿Se puede? Sí, claro, pasa. Yo ya estoy terminando y aquí no queda nadie. Venía a limpiar las taquillas. Bueno, en realidad lo tenía que haber hecho esta mañana, pero no me ha dado tiempo. Porque he tenido que ir a ayudar a una amiga. Así que como no aproveché ahora que no hay nadie... Bueno, a ver si hay alguien, claro, estás tú. Pero al menos he esperado que estuvieras vestido, ¿eh? Y se agradece. ¿Qué tal la clase de hoy? Te he visto más motivada, ¿no? Pues sí, me he puesto las pilas. Qué guay que te hayas fijado. Normalmente soy como hoy, ¿eh? Lo que pasa es que al principio me ponía un poco nerviosa al tenerte de profesor. No sé, la novedad, supongo. A ver, Pati, que no me tienes que dar explicaciones. Que me alegro mucho que te haya fundido más la clase. ¿Y tú cómo estás? Que te he visto antes en clase un poquito espeso. No sé, como si te faltara energía o algo. Supongo que un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Y ahora me voy a trabajar. Espera. Oye, Pati, por favor. Quería darte las gracias por haber venido a dar la clase. No sé, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, la verdad es que no sabía si te iba a volver a ver aquí. Me comprometí a darlas, ¿no? Y creo que es un buen servicio a los ciudadanos. Pero de ahí a que tenga que rehuirte... No. Yo creo que no, ¿no? No, no, para nada. Pues ya está todo aclarado. He aprendido un montón contigo. De verdad, me pareces un tío súper maduro. Y lo siento muchísimo si me comporta como una cría. No te preocupes, todos cometemos errores cuando nos sentimos pillados por alguien. Pero hay que saber aceptarlo cuando no nos corresponde. Ya te digo, hay que ver lo que le cuesta a tu hermana aceptar que le rechacen. ¿A Jairo? A ver, Robert, yo sé que para ti la familia es lo primero. Y de verdad que no quiero provocar ningún conflicto entre vosotros. Así que tú no te preocupes que yo hablo con Jairo, ¿vale? No quiero que discutáis más por mi culpa. Mira, Pati, no me parece buena idea. ¿Por qué no dejan las cosas como están? Dale tiempo para que se le pase. A ver, yo creo que aquí somos todos personas adultas. Y lo madura en estos casos es hablarlo. Asumir la responsabilidad y enfrentar el conflicto. Te veo muy segura. Y es que soy una chica muy segura de sí misma y que sabe lo que quiere. Bueno, tú sabrás lo que haces. Ya soy mayorcito los dos para saber lo que tenéis que hacer. Yo sigo pensando que le deberías dar una oportunidad. Y ahora si no te importa, tengo que volver al trabajo. ¿Puedo o no? Yo es que sigo pensando que no puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado. Robert, si ya se ha acabado, salte que tengo que dar un repasito a suelo. Max, no me mires con esta cara. No he podido hacer nada más, pillado por sorpresa. Yo no he visto que te apartases. Mira, lo siento. Gracias. Gracias.